personal administrativo, al personal de maestranza, de cocina, a todo el personal que hemos, más allá de las dificultades que muchas veces se daban, siempre hemos podido sortear y salir adelante. Así que, feliz de haber trabajado con Yolanda en este lugar, con Marisa, con Flavia, Tucho, Javier, con todos. Agradecerle a todos los presidentes del bloque que me hicieron más fácil la tarea, más allá de unas cuantas enojaduras, más allá de unas cuantas discusiones, pero de eso se trata la democracia, de eso se trata la convivencia política y la madurez política con la que hemos trabajado durante este año. Con esos idas y vueltas hubo un hecho bochornoso, y no lo quiero dejar pasar por alto, que vivimos en este consejo deliberante como fue el día del pacto fiscal, y sin embargo, nos pudimos sobreponer a eso y seguir trabajando en conjunto con todos los bloques, con todos los concejales, y quedó demostrado en el final del año con el trabajo de la ordenanza más importante prácticamente, que es la ordenanza del presupuesto. Quiero agradecerle a varios de ustedes, y van a saber entender que a veces con una simple mirada, desde esta presidencia, entendían que era bueno callarnos y seguir adelante con la sesión por la convivencia. Quiero agradecerles el acompañamiento que tuve y el respaldo que tuve, para mí fue un honor y un orgullo desempeñarme en este cargo. Me hubiera gustado seguir, obviamente, ¿quién no quiere ser la segunda máxima autoridad política de la ciudad? Después del intendente viene el presidente del consejo deliberante, elegido por el pueblo, elegido por mis pares, por unanimidad. Pero bueno, la política tiene estas cosas, prefiero bajar al ruedo, al llano, a poder debatir en la banca. Algunos van a preferir que hubiera quedado en la presidencia, de eso estoy totalmente seguro. Pero bueno, son las cuestiones que nos depara la política. Vuelvo a agradecerles a todos, gracias por el acompañamiento, gracias Yolanda, gracias a todos los concejales y en especial a mi familia que también me acompañó y me apuntaló mucho. Así que bueno, muchas gracias.